Grabar pantalla con OBS Te presentamos el método más sencillo para grabar la pantalla de tu computadora. Con OBS puedes hacerlo en los sistemas operativos Windows o Mac OS. Instalación El primer paso es descargar el programa accediendo al sitio obsproject.com. Este enlace también está disponible en la descripción del video. Haz clic en el botón que tiene tu sistema operativo, Windows o Mac OS. Realizado el proceso de descarga, haz clic derecho en Abrir para instalar el programa en tu computadora. En algunas computadoras es probable que salga una ventana diciendo La aplicación que tratas de instalar no es una aplicación comprobada por Microsoft. Haz clic en Instalar de todos modos. Haz clic en Siguiente. Luego aparecerá el acuerdo de licencia. Haz clic en Siguiente. Se desplegará información sobre la carpeta en la que se instalará el programa. Haz clic en Instalar. Comenzará la instalación. Al terminar este proceso, haz clic en Finalizar. Listo, ya tienes instalado OBS en tu computadora. pcaa. Haz clic en Florida. Aquí está. Gracias por ver el video